Andenme a traer el botiquín en este momento, porque le vamos a enseñar los primeros auxilios para una infidelidad, Dios mío. Necesitamos botiquín, necesitamos curita, necesitamos que necesitamos, mi estimado químico del amor, bienvenido. Muchas gracias, Cari. Primeros auxilios emocionales para una infidelidad. Ay, yo pensé que con un curita y nos curábamos el corazón. Ojalá que no haya necesidad, porque el primero es, bueno, cuando una persona está enojada, voy a dar explicación breve antes de empezar. Cuando una persona está enojada, en realidad está muy triste y lo que ocurre es que vas a estallar porque no sabes cómo manejar la violencia. La ira que tienes va a derivar en violencia hacia tu pareja. Hay casos terribles donde se acaban de enterar y agarran a patadas a la persona, sea hombre o mujer, la pareja, y luego vas a tener un problema más grande después a resolver, porque ya no fue la infidelidad, ahora va a haber una denuncia, ahora puedes ir a la cárcel o le hiciste un daño grave al amor de tu vida. Y la mayoría de las personas van a superar esta etapa de tristeza profunda que deriva en una ira. Entonces hay cuatro puntos que hay que poner mucha atención. ¿Cuál es, químico? Para que después se pueda corregir, para que supere la infidelidad. ¿Te quedes con la pareja o no? Tú tienes que superar la infidelidad porque si no, ese odio, esas sustancias en el cuerpo te van a carcomer por dentro. Además, ¿te enferman a la larga? Sí, te enferman. ¿Verdad? Sí. Entonces lo primero es la violencia. Por mucha ira que sientas, si ya ves que no puedes controlarte, salte de la casa. Ok. O que se vaya la persona de la casa, una de las dos. Generalmente se recomienda que la dama se quede dentro del hogar, no importa si ella fue la que cometió la infidelidad, pero tiene que tener un espacio lejos uno del otro si ven que no pueden controlar la ira la persona que es la víctima. Ok. Eso es lo primero porque luego va a haber consecuencias a largo plazo y sobre todo si tienes hijos y están presenciando esta violencia. Sí, todo se complica, ¿no? Sí, brutalmente. Y número dos, es muy importante porque vas a tener una etapa de verborrea y vas a querer contárselo a todos. Entonces vas a estar en la fila del banco, en la fila, sí, vas a la farmacia, vas a estar platicando y no es bueno. Y peor si se lo platicas a la familia porque muchas personas lo primero que van a hacer es platicarle a papá o mamá. Ay, no, es que te victimizas y vas por la vida siendo la víctima y qué horror. Sí, y aparte luego a veces regresan y luego ya tu familia ya no va... Ya le agarraron coraje por todo lo que te hicieron y bueno, uno debe ser discreto, los problemas son de dos, nadie tiene por qué enterarse, caray. Exactamente, entonces de preferencia a una sola amiga o amigo que le tengas muchísima confianza, que sepas que no va a salir de ahí. Y tercero, el aspecto sexual, le vas a preguntar a la persona si hubo una infidelidad sexual porque el rango de infidelidad es muy amplio, pero vamos a ver que hubo coito y demás. Entonces la persona te pregunta todo, tu pareja te dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Hicieron sexual? ¿Hicieron esto? ¿Hicieron lo otro? ¿Cuántas veces? ¿En qué lugar? Te recomiendo que solo se hable de esto una vez y si eres la persona que cometió la infidelidad, no cuentes todos los detalles, es muy importante. Aunque en ese momento sientes culpable y quieres decirle todo ya para decir, bueno, ya te conté todo, ya no tengo nada más que decir. La persona no te va a creer de todas maneras y siempre va a pensar que hiciste algo más. Y va a buscar un detalle, ah, es que eso no lo haces conmigo, o a lo mejor sí lo hacían, pero ya no, y cosas por el estilo. Entonces, si la quieres o si lo quieres y yo ya no te gusto, entonces de ahí se va a agarrar para un problema más. Yo te recomiendo que seas muy cortante, que des una síntesis, ni siquiera un resumen. Si pasó esto así y fueron dos veces nada más y ya. Y si le estás diciendo la verdad, pero no le estás dando todos los detalles porque no le va a ayudar nada a tu pareja ni a ti si lo quieren superar. Y aunque se separen tampoco le va a ayudar. Entonces, y por último, es muy recomendable que vayas a terapia. Y lo he dicho muchas veces, puedes ir con quien tú quieras, es más, ve con un pastor si tú quieres. O sea, trato de decir ve en quien confíes para que lo superes. Su servidor, el químico del amor es una opción más, pero sí necesitas ir a terapia porque necesita alguien que te acompañe en el proceso. Es muy difícil superarlo solo. Hay gente que después de 5, 10 años y ya no está con la pareja y todavía no lo supera. Y luego le empiezan a contar a los hijos, los agarran a terapeutas y es lo peor que puedes hacer porque les haces un daño. Y es que tu papá nos arruinó la vida o tu mamá y ellos ya no pueden hacer una relación estable después. Así es, pues ahí está. De verdad, tome mucho, muy en cuenta estos temas y bueno, estos consejos por parte de especialistas. Muchísimas gracias químico por estar con nosotros, amigo. Tus redes sociales, ¿en dónde la gente se pone en contacto contigo? Facebook e Instagram, el químico del amor y ahí vienen las opciones para que vayas a terapia virtual o presencial. Ahí está la información completa. Nosotros después de esto nos vamos del otro lado del estudio porque ya estamos en la recta final. Te doy saltito.